Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Juguetes y Diversión. Yo soy Álvaro y yo esto es aquí Juguetes. Hoy vamos a abrir estas Hello Kitty viajeras. Son Hello Kitty totamundos. Y les gusta viajar por todos los continentes. Y descubrir muchas cosas de los países que visitan. Mirad, esta es una Hello Kitty banquera. Vamos a ver si hay otra cosa más. Mirad, esto es un librito. Que es a donde han ido las Hello Kitties. I love you. Hello Kitty giramundo. Mirad, se le puede apretar la estrella y se le puede mover la cara. Aquí está dormida, aquí está enfadada, aquí sonriendo, aquí dormida, aquí normal. Mirad, aquí tenéis todas las que nos pueden entrar y los países que visitan. Venga, vamos a abrir otro sobre de otro Hello Kitty de Trotamundos. A ver, a ver, a ver qué hay. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, a ver, a ver qué país viene esta vaquera. Mirad, esta es la que nos entró antes. Aquí viene en dibujo y aquí viene en juguete. Mirad, es lo mismo. Bueno, tiene las mismas caras. Si le damos a la estrella, salen las mismas caras. Mirad, aquí está dormida. Vamos a darle la vuelta. Bueno, vamos a abrir este otro sobre. A ver, a ver, a ver qué habrá. Lo vamos a abrir a toda velocidad. Mirad, es una geluquitichina. Ha estado en Asia. Mira, ha estado en Japón. Ahí lo veis, geluquitichina japonesa. Bueno, amiguitos, gracias por ver mis vídeos. Suscribiros a mi canal. Y no os perdáis ninguno de los vídeos que hacemos. Compartid los vídeos y dadle muchos likes. Adiós, amigos. Los juguetes son fantásticos. Dame dedos arriba. Los juguetes son fantásticos. Dame dedos arriba. Dame dedos arriba. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Los juguetes son fantásticos. Muchos besitos. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Este vídeo está hecho. Los juguetes son fantásticos. Y dedos arriba. Muchísimo.